Esta la tomamos de la página de Radio Caracol, como ustedes ven allí a continuación. Se trata de una entrevista que le hace Radio Caracol a María Isabel Rodríguez. Dice, Venezuela es una bomba de tiempo. Esto lo dice exesposa de Hugo Chávez. Repetimos, Radio Caracol Colombia. Dice María Isabel Rodríguez, la exesposa del presidente Hugo Chávez, dijo que si el jefe de Estado venezolano fue capaz de amenazarla por opinar contra su gobierno, contra el presidente Uribe sería peor. La señora Rodríguez dijo en exclusiva para Caracol que Hugo Chávez la amenazó de muerte por haber emitido opiniones públicas contra las decisiones del gobierno bolivariano a pesar de ser la mamá de una de las hijas del presidente de Venezuela. Y abrimos comillas, repetimos, Radio Caracol, si es capaz de hacer esto a título personal, me imagino que con Uribe sería peor. Dijo que todavía no ha percibido la real magnitud de los efectos que puede tener la posición del presidente de Venezuela contra el presidente Álvaro Uribe, ya que podría tener graves repercusiones en la economía binacional. Dice la señora Rodríguez, lo que vivimos en Venezuela es una bomba de tiempo, la pólvora está regada, solo faltaría una situación detonante. También dice que al presidente Hugo Chávez le sería muy difícil reconocer una derrota en las elecciones.